Vamos a esconder el collar hasta ese día. Y así, pues esto nos da tiempo para planear esto muy, pero muy bien. Visita de ciudad. ¿Qué haces con eso? No, ¿tú qué haces con eso ahí? ¿Yo? Bueno, Lencho lo recuperó. ¿Y cuándo? ¿Y por qué no me dijiste? A ver, esta mañana me encontré con él en las aguas termales y me lo dio, ¿sí? Pero por el susto de la fuguita esta, pues no te pude contar. ¿Y atrapó al tipo que lo tenía? No, no, se le escapó y no me pudo contar bien a bien porque tenía que retarcharse ahí donde está estudiando, no sé. Ay, bueno, no importa, Miki. Pero lo recuperaste, qué suerte. ¡Eres grande, grande, grande! ¡Lisa, gorda! Ya, sí, qué suerte, qué suerte. Sí, gracias a Miki. Pero entonces, ¿cuál fue el diagnóstico del doctor? Pues digo que era un infarto cerebral. Yo no sabía que ahí también daban infartos, oiga. Oiga, pues perdone la pregunta, ¿usted también cree que den en otros lados? Porque imagínese un infarto traseral. Ay, ¿qué pasa? Lo importante es que Severo Morales ya no será una amenaza. De eso puede estar segura. Muy bien. ¿Y cómo van los enamorados, eh? Oh, pues empiezan a tener problemas con el asunto este de la reja, hombre. ¿Va a creer usted? Ya andan haciendo otro camino posteque. Son necios, son necios. Nada debe salir del vendaval, ¿me entendió? Si colocan esa mercancía, van a poder cumplir con el banco. Y eso no podemos permitirlo. No, hombre, no se apure. Pues si yo ya ando en esas pensando y dándole vueltas para ver cómo les pongo un cuatro. Más le vale, don Timoteo. Porque una cosa sí le digo. Si esos cumplen con ese convenio, usted y yo dejamos de ser socios. ¿Le quedó claro? Hombre, como el agua cantarina y clara, licenciadeza. Bueno, cambiando de idea de... Licenciadeza. Bueno, Dios mío. ¿Por qué no me da chance? A mí me parece muy extraña esa fuga. Me parece que fue intencional. ¿Intencional? ¿Por qué lo dices? Estuve revisando la instalación y es muy raro que un ladrillo rompa un tubo de gas. A menos de que lo golpeen muchas veces. Pensándolo bien, pudo haber sido otra cosa. ¿Qué? Algo que nos distrajera ahora que estamos tan cerca de nuestro objetivo. Qué bueno que llegue. ¿Qué pasa, tía? Una desgracia. Ay, no. ¿Ahora qué pasó? Una fuga de gas. Se rompió la tubería. ¿Qué? María Laura empezó a gritar que había una fuga. Rosa entendió que había fuego y todos salimos disparados. Pero todos están bien. Sí, sí, bendito. O sea, Dios no pasó a mayores. Vamos a revisar la tubería rota. Sí, vamos. Ay, no sabes lo que significa para mí haber recuperado este collar, amigui. Vivía angustiada pensando que no lo que le iba a volver a recuperar. Ya, ya, ya. Te dije que lo teníamos que recuperar. Este collercito tiene una misión que cumplir, Necita. Evitar la boda de mi hermano y de Marciulo. Cuando le hagamos creer a mi hermano que Marcela fue la que se robó el collar. Adiós, amor. Despídete para siempre. Se acaba tu matrimonio. Fin. ¿Qué? ¿Voy bien o me regreso? Amiga, hay que planearlo para la cena. No. No, no, no. ¿Qué tal si nos esperamos para el día de la boda? ¿Eh? Ay, pero ¿para qué esperar? Solo son un par de días más, Necita. ¿No sería maravilloso que Alessandro la dejara plantada en plena iglesia? Ay, no. No, eso ya es una rudeza innecesaria. Sería simplemente dar una lección de humildad a mi primita. Con eso se le bajarían sus aires de grandeza para siempre. Además, tal vez así entienda que ella no está hecha para el matrimonio. Que ella nació para cuidar caballos, vacas y pollos. ¿Eh? Ay. No, amigui. Es que eso ya es ensañarse. Bueno, a ti parece que se te olvida que ha tratado de mil maneras de separarte de Camilo, ¿verdad? ¿Eh? Que Camilo fue su novio, Anisita. Y que tal vez, pues, el Camilo siente todavía cosido. Ay, no, 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 ya, 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 ya. Ok, sí, ya, déjalo así, ya. Tenemos que darle con todo, Anisita, con todo. No puedes dejar el alacrar medio vivo, ¿eh? Si lo vas a matar, tienes que apachurrarlo bien. Sí, es cierto. Métemoslo bien. Sí, amigo. Entonces, ¿qué, pues? Cuidamos en eso. Vamos a esconder el collar hasta ese día. Y así, pues, esto nos da tiempo para planear esto muy, pero muy bien. ¿De veras eso te dijo Marcela? Está harta que la manipulen. Que le quieran decir cómo pararse, cómo peinarse, hasta cómo estornudar. Y claro, no le gusta que le estén organizando la boda a gusto de todo el mundo, menos el de ella, que es la novia. Oye, ¿y si es así tan grave? ¿No serán los nervios típicos de estas cosas? Por supuesto que no. Yo he estado ahí. Lo he visto con mis propios ojos. Silvana quiere imponerse en todo, hasta en los más mínimos detalles. Mete la cuchara. Y si la novia dice algo, entre ella y la tal Conchita y sus dosis tontos, se le van encima a Marcela. Ya, 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 me imagino. A ver, ¿a quién se le debe dar gusto ese día? A ver, tú dímelo. Obvio a la novia, eso no hay duda. Pues te informo que en este caso, la novia es la última en la lista, ¿eh? No se le ha dado gusto en nada. Yo, la verdad, la veo muy agobiada. Oye, ¿y no le ha dicho nada a Alessandro? No, porque no quiere provocar un pleito con su madre, ponerlo entre la espada y la pared. Ya sabes cómo son estas cosas. Sí, sí, entiendo perfectamente. Tal vez sí, si no se lo dijera a Marcela directamente. No sé. Tú estás sugiriendo que yo vaya y... Bueno, ya que se han hecho tan amigos, tú podrías hacerle ver cuál es la situación. Claro, de una manera muy, muy sutil. ¿Te sientes mal? Un poquito. Arden los ojos. Ay, hace mucho tiempo que no me ardían tanto. ¿Será que ya debo de empezar a afinar mis capacidades auditivas por si un día me quedo ciega? Marcela Morales, no digas tonterías. Sí te sientes fatal, ¿verdad? Sí, siento que me va a estallar la cabeza. Ay, tienes que cuidarte. Acuérdate que lo que más te afecta es el estrés. No sé, pero ¿qué hago? Con tantas cosas que han pasado y aparte la monserga de la boda, entre Silvana, Conchita y sus secuaces, se han encargado de convertir todo esto en una auténtica pesadilla. Mira, mejor tómate el té. Calientito. Gracias. ¿Ahora qué va a pasar, Mateo? Se van a esperar a ver cómo va evolucionando y lo van a tener bajo vigilancia de la policía. Sigue estando en calidad de sospechoso mientras hacen los estudios de las huellas en la pistola y todo eso. Ay, o sea, que esto va para largo. Mira, eso parece. Ojalá y esta vez sí se haga justicia, Mateo. Y don Timoteo no haga sus chanchullos para zafar de esta a su compadre. Ni todas las enfermedades, ni todas las tranzas de don Timoteo van a zafar a Severo Morales de ir a la cárcel. ¿Sabes que todo el hotel está enterado de tus jueguitos? Como si me importara su opinión. ¿Y también te importa poco la opinión de Luciano y Silvana cuando regresen y se enteren de que tienes al hijo de Timoteo Quiñones metido en tu suite? Van a tener problemas mucho más serios que enfrentar cuando regresen. Por ejemplo, la junta de accionistas. Y cuando se enteren de cómo están ahora las cosas en la cadena toscana, te aseguro que lo van a pensar dos veces antes de meterse conmigo. Tú también deberías de pensar dos veces antes de meterte con los castelón. Estás jugando con fuego, Octavia. Mi vida entera ha sido jugar con fuego. Pero gracias por el consejo. Buenas noches. Tranquilo. Bueno, pensé que podríamos... Hasta mañana, mi amor. ¿Otra vez? Sí, ya lo sé. Soy un imbécil. Que esto quede aquí, por favor. ¿Sí? Por el bien de Marcela. ¿De acuerdo? Sí. He recibido llamadas de clientes que quieren cancelar todos sus pedidos. ¿Pero por qué? Por chismes baratos. Que si el muerto, que si no vamos a cumplir, que... Pura estupidez. Pero si la cosecha ya está lista. Solamente falta terminar el camino. Eso es lo que he tratado de explicarles. Que le damos a cumplir. Pero el comprador más importante no quiso hoy razones. Y canceló todo. Los demás están en veremos. Ay, santo Dios. En pocas palabras, el negocio del que depende que conservemos el vendaval está colgando de un hilo. A esto ya se le quitó lo frío. Mejor voy por más. Ay, no, Alba. Mejor vete a cenar. Al rato voy yo por más, ¿sí? Que voy a cenar si el hambre ya se nos espantó a todos. A ver, ven. Siéntate. No sabes qué gusto me dio verte abrazando a Madeo. Ya lo perdoné. Te dije. Te dije que era nada más cuestión de tiempo. ¿Te dije o no? Sí, sí me dijiste. Ya ganaste, contenta. ¿Conozco a mi gente? Ay, es que es como dicen todos. Con Madeo no te puedes enojar por mucho tiempo. ¿Por qué? Uy, es desesperante. Y si le das una oportunidad, aunque sea chiquita, a Madeo va a terminar encontrando la llave que abre ese corazón. Estoy segura. Ay. Hola, Selma. Ay, a Madeo, llegaste. Sí, llegué. Ahora, lo difícil va a ser que te descapes. Este, mira, Selma, yo te tengo que decir una cosa. Vine solo porque soy un caballero. Y por eso mismo tengo que ser muy franco, muy honesto y muy claro contigo. Mira, yo estoy enamorado de otra persona. Yo también voy a ser muy clara contigo. Ay, no me importa. Me sigues gustando igual. ¿Qué? Ay. Ay, Selma, no te mandes, ¿eh? Ay, ¿qué te pasa si solo es un besito inocente? ¿Inocente? Ay, pues, ¿cómo estarán los atrevidos? Oye, Amadeo. Ay. Ay, cómo me gusta. Amadeo. Amadeo, espérate, Amadeo, hombre. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué te sacó la lengua a la bruja o qué? No, ¿cuál me la sacó si me metió la lengua hasta la garganta? Oye, ¿cómo se te ocurre rechazar los besos de una mujer como esa? Digo, pues, se ve que eres tímido con las chavas, pero aquí no tenías que hacer nada, nomás ponerte flojito y cooperar. ¿Sí? Pero es que, pues, me sacó de onda. Ay, no me digas que me había rebanado el queso con nadie. O sea, que si no habías besado a una mujer antes. No, pues, sí, sí, con las novias de la secundaria y una de la prepa, pero no así. ¿Viste? ¿Viste cómo me besó? A ver, Amadeo, tú nunca has estado con una mujer. Ya la molamos.